Pasamos a hablar nosotros ahora de El Otro Hermano, la película que protagoniza Leo Sbaraglia. Por supuesto estuvimos con él para que nos cuente todos los detalles de este gran estreno que se viene para este jueves. Nos encontramos nuevamente, por suerte en los últimos tiempos se ha hecho hábito esto de encontrarnos por motivos cinematográficos. Y en este caso se viene El Otro Hermano, esta película, con la estética y con la particularidad creo que se ve rápidamente de Caetano, ¿no? La mano en todo esto, ¿no? Es como si fuera, tiene algo de, no sé, de película de los años 80, ¿no? Un poco de, entre el espagueti western, algo de los Coen, algo de, no sé, pero bien Caetano. Y tiene mucho, además una película que tiene mucho, se respira mucho humor siniestro, humor negro, humor duro. Son dos personajes que están hundidos, ¿no? Lo interesante es justamente que, bueno, creo que tanto Daniel como yo pudimos ponernos como a la altura y en la frecuencia de lo que Adrián nos iba pidiendo. Y creo que se lograron dos personajes muy ricos. Para mí fue un desafío enorme, enorme, porque fue un personaje muy duro de construir y da cuenta de muchas cosas que a nivel social, de alguna manera la novela es una crítica muy profunda, ¿no? Como a ciertas cosas de la sociedad nuestra, de la sociedad argentina, de la trampa, de los órdidos, del engaño, de los manejos de poder, de las ventajas, de lugares de poder justamente muy mal usados, ¿no? Y creo que eso está muy presente en la película también. Y vamos a seguir hablando de esta apasionante película que promete mucho, ¿no? Vamos a hablar del coprotagonista y el director. Estamos hablando de Daniel Händler y el director Adrián Caetano, que son compañeros de Esbaraglia, que nos cuentan, por supuesto, muchos más detalles. Primero contame lo que fue compartir, digamos, con Leo, con Adrián, toda esta experiencia de una película tan fuerte, tan cruenta, desde cómo se relata, ¿no? Estuvo bárbaro. La verdad es que en ese sentido Caetano es un director que va directo al grano, a los bifes, porque tiene claro lo que quiere y a veces también es súper exigente, cosa que uno agradece como actor. Sí, yo creo que es como, hay algo como del pesimismo que todos tenemos, que en mi personaje creo que se ve como exponenciado al máximo. Es un tipo tan pesimista y escéptico que está dispuesto a todo. Y cae justo en este lugar, en este pueblito trampa, vamos a decir, que lo espera como a un tonto y él saca toda su furia, me parece. De alguna manera creo que atraviesa la llegada de este pueblo, es una forma de sacar todas sus miserias y sus traumas. Y bueno, en esta película que es una piña, una piña en la cara. Cuando uno ve una peli ya hay un Caetano, hay como una estética, una propuesta que ya tiene una identidad. Y en este caso, si vos me decías, es un policial negro, también creo que tiene como una identificación muy propia, que es como un western local con policial. Hay algo de eso. Bueno, la novela no es sencilla de llevar, no es que es fácil hacer de esa novela un policial negro. Pero me gustaba intentar hacerlo y no perder la particularidad que tiene la novela, que tiene una cosa onírica, opresiva, extraña, rara, es un mundo raro. Pero, digamos, las herramientas de género que toma la película son las del policial. Ahí es donde por primera vez yo también me meto en ese género y me arriesgo a eso. Antes venía, había hecho un western con el oso, o había intentado hacer con Crónica una fuga, una película de suspenso y de aventura. Acá intenté hacer un policial, hay que ver cómo me quedo. Te comentábamos que esta película promete mucho porque Leonardo Olvaragria ya se alzó de un premio. Estamos hablando del premio Biznaga de Plata, el mejor actor en el Festival de Málaga, nada menos por su papel en dicho film.